Estamos en un momento de volver a la Gombolge Entonces estamos con la saga de Cel y vamos a empezar Espero que se le guste Voy a derrotar de pasarme también toda la saga de este A ver a que llego ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Yem! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, can you see me? 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 Ah, can you see me?